Aún queda mucho por contar sobre el VacunaGate, el escándalo de la supuesta vacunación irregular de personas ajenas al ensayo clínico de Sinopharm, entre ellas el expresidente Martín Vizcarra, sobre el que hoy pende una posible inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por 10 años. Y que hoy y siempre merecen claridad y respeto. Esta noche, Cuarto Poder presentará documentación exclusiva que muestra la singular celeridad con la que se tramitaron las 3.200 dosis adicionales de la vacuna china, que gatillaron el caso en plena pandemia. ¿Quiénes fueron los responsables? Los documentos, entre ellos correos de la Cancillería y papeles de aduana, hablan por sí solos. Bueno, es un asunto absolutamente irregular que uno pueda aludir actos administrativos inexistentes. Lo que llama la atención es en que haya una aprobación tan acelerada por parte de la autoridad a un procedimiento que normalmente toma semanas, meses, por decirlo menos. La línea de tiempo es la siguiente. El 18 de agosto del 2020, el Instituto Nacional de Salud, el INS, aprobó el ensayo de la vacuna de Sinopharm mediante la resolución número 306-2020. Entonces, según el listado de productos a ser utilizados en el ensayo clínico, se hablaba de 16.400 dosis de la vacuna, dividida en 8.200 de la cepa de Wuhan y 8.200 de la cepa de Beijing. Hay que recordar que la cepa de Beijing es la que mejor resultados ha dado y es la que ha adquirido el gobierno peruano. La lista termina con 8.200 dosis adicionales de placebo. El documento lleva la firma de Juan Miyajira Aracaki, entonces apoderado legal de la Universidad Cayetano Heredia. Ocho días después, el 26 de agosto, aparece otra resolución del INS, la 332-2020. En esta, se acepta la solicitud de la Cayetano de incrementar la cantidad de la vacuna de Beijing en 3.200 dosis adicionales, las que posteriormente desatarán todo el escándalo. Fíjese solo en el apartado vinculado a la vacuna de Beijing. El número se eleva de 8.200 a 11.400 dosis. ¿Qué sucedió en apenas una semana para que el número de vacunas se incrementara? Cuarto, Poder contactó a diversas fuentes vinculadas a este caso. Ninguna quiso declarar, pero dieron luces respecto a lo que sucedió. Antes que nada, hay que tener algo en cuenta. Dos meses antes de esta modificación express, en junio, cuando se iniciaron las tratativas entre la Cayetano Heredia y Sinopharm para el ensayo clínico, se creó un grupo de trabajo integrado por el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arturo Jarama, en calidad representante de la Cancillería. El doctor Carlos Castillo como representante del Ministerio de Salud. El doctor Hugo García como representante de la Universidad Cayetano Heredia, y además de científicos de Sinopharm. Si bien era un acuerdo entre privados, entre la Cayetano y el laboratorio chino, Minsi y Cancillería actuaban de facilitadores de las gestiones. Fue en este grupo de trabajo que el laboratorio chino les propuso a los científicos encargados del ensayo en Perú, liderados por el doctor Germán Málaga, darles dosis adicionales para el equipo de trabajo. Los científicos peruanos fijaron la cifra en 800 dosis más, pero un universo de 400 personas, pero los representantes del Minsi y Cancillería elevaron esta cifra hasta 2.000. Esto tiene corroboración con la carta remitida unos días después, el 24 de agosto, por el embajador peruano en China, Luis Quesada, al presidente del conglomerado empresarial al que pertenece Sinopharm. Carta que también fue difundida en el programa 2021 de Canal N. La embajada del Perú quiere solicitar el suministro de 2.000 dosis de la vacuna de emergencia para ser usada en 1.000 personas del equipo peruano de trabajo, con el objetivo que sean inmunizadas. Ese mismo día, Sinopharm le contesta a la embajada peruana. En una carta remitida a Jaime Casafranca, funcionario de la embajada de nuestro país en China, Sinopharm le dice que le dará las dosis, pero que también enviará 1.200 vacunas para los ciudadanos chinos en nuestro país. China National Biotech Group se complace en proporcionar 3.200 dosis de vacuna para uso voluntario del personal del estudio y personas relacionadas. Se asignarán 2.000 dosis al personal del Perú y personas relacionadas. 1.200 dosis se asignarán a personas chinas en Perú. Solo si podemos obtener aprobación formal del Ministerio de Salud. Según la comisión presidida por el exministro de Salud, Fernando Carbone, encargada de investigar el vacuna GATE, fue este 24 de agosto, día de la correspondencia, cuando los científicos de la Cayetano modificaron el protocolo del ensayo clínico agregando las 3.200 dosis adicionales para el equipo de investigación y personal relacionado. Como decimos, dos días después, el 26 de agosto, el INS aprobó las modificaciones al listado de productos. Un día después, el 27, el funcionario diplomático de la embajada peruana en China, Jaime Casafranca, recibe otro correo de los representantes de Sinopharm. En él se reitera las cantidades ofrecidas, pero se aclara algunos puntos respecto a las vacunas, como para curarse en salud. Todavía no son bienes comerciales. No podríamos vender o donar sin un permiso formal por escrito de la autoridad peruana. El permiso oral no funciona, porque en el futuro tal vez otros nos ataquen diciendo que el China National Biotech Group intencionalmente ha hecho esto por propia voluntad, que no hay aprobación en absoluto, o que estamos haciendo cosas ilegales. Si el INS aprobó las modificaciones al ensayo clínico como requerían los chinos, la DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, tenía que aprobar la importación de las vacunas para el ensayo clínico. Y eso también fue hecho a velocidad de rayo. Esta es la declaración jurada de valor de las 3.200 dosis de la vacuna de Beijing y es un documento que expresa el valor referencial del producto que ingresa al país. El precio de 1.600 dólares es referencial, ya que las vacunas fueron gratuitas. Pero fíjese en un detalle. El documento firmado por el apoderado legal de la Cayetano, Juan Milagira, lleva por fecha sábado 29 de agosto del 2020, pero alude a una resolución directoral de la DIGEMIT que recién será expedida el lunes 31 de agosto, dos días después. ¿Cómo se suscribe un documento de valor de importación con una resolución que no existía en ese momento y que por lo tanto no aprobaba aún su importación? Bueno, evidentemente no tendría una explicación lógica. ¿Cómo podríamos explicar un documento que ha sido suscrito el 29 de agosto aludiendo a un acto administrativo que aún no existe? Puesto que el acto administrativo es posterior y está fechado con fecha 31 de agosto, estos son dos días posterior a la fecha de declaración jurada de valor. Es un asunto absolutamente irregular que uno pueda aludir actos administrativos inexistentes. Buscamos a todos los involucrados en este hecho. Poceros de la DIGEMIT que no quisieron participar en esta nota señalaron que ante la aprobación del INS y ante la eventualidad de ese fin de semana se trabajó los documentos en paralelo. Milagira, quien fue ubicado, no quiso dar ninguna declaración. Lo que evidencia ello es que un tercero privado, porque en este caso el centro de estudios es un tercero privado, tenía acceso a una resolución que se expediría días después y se evidencia que este tercero ya conocía que se iba a aprobar una autorización y por lo tanto hacen una declaración anticipada sobre un documento que en ese momento no habría existido. La resolución de la DIGEMIT del 31 de agosto no solo autorizó la importación de las vacunas chinas con las 3.200 dosis añadidas, sino también de instrumental médico proporcionado por Sinopharm. El 2 de septiembre todo este paquete llegó al país, siendo recibido por el entonces canciller Mario López y la ministra de Salud Pilar Mazzetti. Entre el 18 de agosto y esta fecha pasaron apenas 17 días. Como se aprecia, todo bastante rápido. Viendo la documentación que tú tienes, se evidencia que se aceleraron procesos para autorizar el ingreso de 3.200 dosis en forma adicional, en forma, por decir, extraña a la capacidad de atención de la DIGEMIT. Normalmente un trámite de una autorización regulatoria toma meses en la DIGEMIT, para este caso inclusive, pero acá se ve que extrañamente hay una autorización muy acelerada que te muestra que no es un proceso normal de tiempos en la propia DIGEMIT. En su informe, la Comisión Carbone concluye que los investigadores de la Cayetano no debieron incluir en el protocolo la vacunación del equipo de investigación y personal relacionado al estudio, que a la postre permitió la vacunación de Vizcarra y de las ministras Mazzetti y Astete, entre otros personajes. También asegura que los órganos pertenecientes al INS, como la Oficina General de Investigación y Transparencia y el Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación, no debieron autorizar ni aprobar el protocolo con la modificación. Respecto a esto, hay controversia. En abril del año pasado, en plena pandemia, el gobierno de Vizcarra aprobó un decreto que creaba este Comité Transitorio de Ética, encargado de supervisar, valga la redundancia, la ética en los ensayos clínicos, entre otras cosas, restándole esta atribución a los comités de ética de los propios centros privados de investigación, como la Cayetano. Quien lidera todo esto es el Instituto Nacional de Salud, tanto así que esta institución va a ser, de alguna manera, la única atribuida, la única con plenas facultades y funciones para poder supervisar este estudio. En este caso, intentaron, mediante el decreto del 2020, acelerar procesos, pero creo que ahí no fue exactamente lo que sucedió. Hay muchos procesos que se han estancado a raíz de esta norma del 2020, porque, por ejemplo, el Comité de Ética tiene plazos demasiado lentos en COVID para emitir, salvo el caso de Sinopharm, los demás procesos son lentos. Y tú ves hoy el caso de los voluntarios, que hasta el día de hoy siguen esperando una autorización que entre Cayetano y el INS dicen, tú tienes que hacer esto, y no se ve celeridad. Si el ensayo clínico de Sinopharm se hubiera quedado en la esfera de un acuerdo entre privados, sin injerencia marcada del Estado a todo nivel, ¿se habría podido evitar el VacunaGate? Es fácil hablar con el periódico de ayer. Mientras tanto, Martín Vizcarra, cuyo caso destapó todo esto, enfrenta ahora una posible inhabilitación, ad portas de la elección general. Soy un ciudadano común y corriente, como todos los peruanos.